La presente asignatura se denomina Marco Normativo de la Educación en México Asignatura que forma parte del segundo semestre del doctorado en educación del Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado Los objetivos generales de la asignatura son Analizar el marco normativo en materia educativa en nuestro país y sus implicaciones, tanto en el ámbito formativo como en el administrativo, en términos laborales Evaluar el contenido legal de las distintas fuentes que regulan la educación en México Valorar la estructura y funcionamiento del sistema educativo mexicano Analizar el impacto de las reformas educativas en el marco político-social de México Las unidades de estudio que comprende la materia son Políticas públicas y normas constitucionales en materia de educación Normas sustantivas de la educación Leyes orgánicas y decretos creados por instituciones educativas Administración pública de la educación Organización y descentralización Normatividad laboral La primera unidad comprende el estudio de las políticas públicas y normas constitucionales en materia de educación Considerando los siguientes temas Artículo tercero constitucional reformado Análisis crítico del artículo 31 constitucional fracción primera Artículo 73 constitucional fracción 25 Función legislativa en materia educativa federal Artículo 123 fracción 12 Artículo 130 constitucional Las normas sustantivas de la educación se tratarán en la segunda unidad analizando diversos ordenamientos jurídicos como son La ley federal de educación Ley para la coordinación de la educación superior Ley nacional de educación para adultos Reglamento para la constitución y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia en las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública Reglamento de los consejos escolares de participación social El estudio de la unidad 3 permitirá conocer diversas leyes orgánicas y decretos que dan origen a instituciones educativas como son La Universidad Nacional Autónoma de México La Universidad Autónoma Metropolitana El Instituto Politécnico Nacional El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Así como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura La unidad número 4 se denomina Administración Pública de la Educación Organización y Descentralización Temática que nos lleva al análisis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública El Decreto Presidencial sobre la Programación de la Descentralización Administrativa Así como el decreto que establece los lineamientos a que se sujetarán las acciones de descentralización de los servicios federales de educación básica y normal Para finalizar el curso se tratará en la unidad 5 sobre la normatividad laboral aplicable en materia educativa comprendiendo el estudio de la Ley Federal del Trabajo Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Ley del Issste Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación Pública Armando Alcántara en su artículo ¿Por qué y para qué estudiar las políticas educativas? En la revista digital universitaria señala Las políticas educativas son cursos de acción por medio de los que se pretende impulsar determinados programas e iniciativas con el fin de resolver problemas específicos de la educación Para la elaboración de una política se deben estudiar los factores políticos, sociales, culturales y económicos tomando en cuenta el nivel educativo al cual vaya orientada la política así como los elementos claves como la organización, la estructura y el funcionamiento Para la efectividad de las políticas públicas se deben realizar estudios comparativos para conocer las deficiencias en los cambios anteriores basándose principalmente en la educación para el empleo En lo que se refiere a una reforma educativa son los medios utilizados para generar las transformaciones dentro del sistema educativo creando programas para la actualización y capacitación de los docentes en los métodos didácticos pedagógicos que se utilizarán así como las modificaciones en los planes y programas de estudio por lo que podemos entender una reforma educativa son los cambios que se proponen para llevar a cabo la política educativa para mejorar las deficiencias existentes en la educación del país Las políticas y reformas educativas se hacen con el fin de mejorar la calidad de la educación cubriendo las necesidades del país por lo cual éstas se realizan al notarse las deficiencias en el sistema educativo cuando los planes y programas son obsoletos para satisfacer las necesidades laborales que se van creando con el paso de los años por lo tanto, los contenidos se modifican y la manera de presentar la información se transforma La educación siempre se ha visto como el factor primordial que lleva al país al progreso y al desarrollo En nuestro país, la educación es representada como factor prioritario que debe de analizarse desde una visión de largo plazo para ver los frutos de los cambios de éste Francisco Larroyo en su obra Historia Comparada de la Educación en México La educación como un hecho posee un sentido humano y social consiste en un proceso por obra del cual las generaciones jóvenes van adquiriendo los usos, costumbres los hábitos y experiencias de las generaciones adultas Es de gran importancia señalar que la función educativa ha omitido considerar el estudio del marco normativo siendo que dicha función, ya sea pública o privada se lleva a cabo dentro de un ordenamiento legal que debe ser acatado y respetado ya que su incumplimiento daría origen a sanciones La creación de organismos públicos descentralizados, desconcentrados o centralizados con fines educativos La incorporación de escuelas La planeación, programación y presupuestación de la función educativa pública Las relaciones jurídico-laborales de los trabajadores de la educación La descentralización de ciertos servicios federales educativos son otros tantos ejemplos de la necesidad que existe y que tiene el administrador, el planificador y el investigador de la educación de conocer el marco normativo dentro del cual se desarrolla su actividad Puesto que en un país con el nivel de desarrollo propio del nuestro La acción orientadora y correctora del Estado en determinadas áreas de la vida social y económica es fundamental Este principio adquiere una importancia particular en el caso de la educación Es por ello que la necesidad de optimizar la eficiencia en la prestación de servicios educativos por parte del sector público No solo es una etapa indispensable para obtener un mayor nivel de desarrollo económico sino un supuesto de la legitimación del Estado para la vía de una gestión pública eficaz El orden normativo En su sentido más amplio, la palabra norma se refiere a toda regla de comportamiento sea obligatorio o no En su sentido restringido, se caracteriza por imponer deberes o conferir derechos En ambos casos, el fin de las normas es provocar un comportamiento Eduardo García Maínez, en su obra Introducción al estudio del derecho nos dice que la norma jurídica tiene como características Ser bilateral, a vida cuenta de que impone deberes y facultades Exterior, toda vez que regula los actos externos del hombre sin importarle salvo en contadas excepciones su subjetividad Coercible, en virtud de que para obtener la observancia de sus prescripciones el derecho puede incluso emplear la fuerza y heterónoma puesto que el origen de la norma no está en el libre albedrío del individuo sino en la voluntad de un sujeto diferente Para el autor citado, las fuentes de derecho pueden ser de tres tipos formales, reales e históricas Las primeras consisten en los procesos de creación de normas jurídicas y son la legislación, la costumbre y la jurisprudencia Las fuentes reales consisten en los factores económicos políticos, sociales, técnicos, etc. que determinan el contenido de las normas jurídicas Las fuentes históricas son los documentos que contienen textos de ley vigentes en algún lugar y época determinados Sin embargo, el criterio adoptado por García Máinez para definir la juridicidad hace que, para el caso del derecho mexicano, prácticamente tengamos que equiparar lo jurídico a lo legislativo Ahora bien, ¿cuál sería entonces la naturaleza de un acto de gobierno tal como un plan nacional de desarrollo o un programa de educación? ¿Se trata de un acto jurídico o no jurídico? Frente al criterio formal de creación de juridicidad sostenida por García Máinez encontramos el criterio material sostenido por Manuel Serra Rojas en su obra Derecho Administrativo para quien el Poder Ejecutivo realiza también actos legislativos Desde esta nueva óptica, el acto legislativo realizado tanto por el Poder Legislativo como por el Ejecutivo tiene como consecuencia la creación de una norma abstracta e impersonal general y permanente y obligatoria De cualquier forma, de acuerdo con los criterios mencionados la creación de juridicidad o normatividad queda reducida a un acto legislativo es necesario, por lo tanto, acudir a la teoría del acto administrativo para explicar tal creación Serra Rojas señala el efecto que los elementos del acto administrativo son los siguientes Es un acto jurídico, ejecutivo, de derecho público Es una decisión ejecutoria y no contenciosa emana de la voluntad de una autoridad administrativa unitaria o colegiada en el ejercicio de una potestad pública unilateral y oportuna produce una situación jurídica concreta la administración crea, reconoce modifica o extingue una situación jurídica subjetiva y se propone la satisfacción de un interés público en general Con el fin de concluir a la luz de la doctrina mexicana del derecho administrativo el análisis de los elementos que nos permitan definir con la mayor claridad y exactitud posibles el marco normativo de la educación pública en México para el autor Cabino Fraga en su texto Derecho administrativo Considera que los actos administrativos pueden ser clasificados en razón de su finalidad en actos preliminares y de procedimiento en decisiones o resoluciones y en actos de ejecución de los cuales el primero y el tercer grupo pueden ser llamados actos instrumentales en oposición a los actos principales representados por las decisiones y resoluciones Del análisis doctrinal precedente se desprende que en el ámbito de la administración pública mexicana la normatividad o juridicidad tienen un doble aspecto legislativo y administrativo El aspecto legislativo como su nombre lo indica se deriva del proceso formal de elaboración de leyes las cuales están sujetas a un orden jerárquico que establece la supremacía de determinados ordenamientos con respecto a otros El aspecto administrativo por su parte tiene su propio orden jerárquico derivado de la relación jerárquica entre autoridades sin embargo es importante precisar que la norma administrativa se deriva de una facultad otorgada por la norma legislativa de tal suerte que en sentido estricto el origen de nuestro orden normativo se encuentra en la ley y originalmente en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos sin embargo se debe precisar que la ley solo faculta a la autoridad administrativa para actuar El contenido en materia de la acción administrativa ejercida por aquella se independiza de la ley y adquiere vida propia de tal suerte que la norma administrativa aun cuando fundamentada en la ley crea obligaciones nuevas o autónomas distintas del texto legislativo Este nuevo orden normativo contemplado como hemos visto por la teoría del acto administrativo constituye la política pública normas administrativas o normas jurídicas lato censu para distinguirlas de las normas legislativas o jurídicas estricto censu pues al igual que estas crean consecuencias de derecho Crear consecuencias de derecho es pues el rasgo distintivo de lo jurídico en su sentido más amplio Con base en todo lo anterior estamos en posibilidad de definir el marco normativo de la educación pública en México como el conjunto de leyes planes programas presupuestos reglamentos decretos y circulares que regulan la función educativa pública en su aspecto legislativo administrativo financiero económico y pedagógico Los criterios de clasificación De lo antes expuesto se derivan dos criterios iniciales de clasificación del marco normativo de la educación pública en nuestro país El primero se refiere a la naturaleza misma de las normas que regulan la función educativa pública normas legislativas y normas administrativas El primero se refiere a la naturaleza misma de las normas que regulan la función educativa pública normas legislativas y normas administrativas Ambas son obligatorias para las autoridades y empleados de la administración pública educativa pero se diferencian por el hecho de que en tanto las normas legislativas tienen como fuente el proceso legislativo las normas administrativas se derivan de las facultades del poder ejecutivo contenidas en el artículo 89 constitucional El segundo criterio se refiere al ámbito espacial de validez de la norma jurídica legislativa y administrativa que para el caso de nuestro sistema de gobierno puede ser federal estatal y municipal Finalmente un tercer criterio de clasificación se refiere al ámbito material de validez es decir el campo específico regulado por la norma Se han agrupado los diversos ordenamientos vigentes en la siguiente clasificación Normas constitucionales Normas sustantivas de la educación Leyes orgánicas y decretos que crean instituciones educativas La administración pública de la educación organización y descentralización Planeación programación y presupuestación El patrimonio Obras públicas adquisiciones y arrendamientos Normas laborales La función pública Servicio civil Responsabilidades y estímulos Otras actividades controladas administrativamente por el sector público de la educación y los lineamientos de la política educativa pública De dicha clasificación nos abocaremos al estudio de las normas constitucionales de las normas sustantivas de la educación leyes orgánicas y decretos que crean instituciones educativas así como las normas laborales en materia de educación como parte del estudio del marco normativo de la educación en nuestro país de la educación de la educación de la educación de la educación Gracias.